Hola, perdona, ¿está ocupado? No, no, puedes sentarte. Gracias, eh. ¿Qué tal? Bien. ¿Vienes mucho tú por aquí? No, la verdad es que no. He venido porque me habían dicho que he empezado un vídeo ahora de unos chicos que sigo que se llaman Vivir en Ruta. ¿De Vivir en Ruta? Sí. ¿De Óscar y Blanca? Sí, ¿los conoces? Pues mira, si no te lo quieres perder quedas, eh. Ahora va a empezar. Ahora empieza. A ver. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Hoy os traemos un vídeo un poquito diferente, como ya habéis podido ver. Porque ya creo que hace mucho tiempo que nos conocemos y ya va siendo hora que os contemos nuestra historia. ¿Pero cuándo nos conocimos Blanca y yo? ¿Y qué pasó entonces? Todo empezó un día en el que coincidí con mi sobrino, que venía acompañado de Blanca y me quería tomar un café con él. Y bueno, pues ahí estaba ella. ¿Y qué pasó entonces? Entonces, para esto os tenemos que contar un poco sobre la familia de Óscar. Óscar es el pequeño de tres hermanos y el mayor le saca 20 años. Entonces... Podría ser mi padre. Podría ser su padre. Entonces, el hijo de su hermano mayor, o sea, su sobrino, tiene la misma edad que yo. Pues bien, ese sobrino es uno de mis mejores amigos. Y un día... Un día, pues, pasó lo que pasó. Cuando yo la vi ahí al lado de mi sobrino, pues pensé que chica más atractiva. Entonces, me llamó la atención. Entonces, empecé a descubrir que había estudiado las mismas cosas que yo. Había estudiado comunicación audiovisual, le gustaba la fotografía, los vídeos, la edición de vídeo... Y bueno, para mí fue como... ¡Wow! Además, en esa época, hay que decir que yo tenía 22 añitos. Óscar tenía 29. Para mí era como que mucho mayor que yo. Y yo estaba empezando a meterme en el mundo laboral. Ya había sido fotógrafa y videógrafa por mi cuenta. Pero claro, él ya llevaba mucho tiempo siendo funcionario, teniendo su piso, teniendo su coche. Se había casado incluso. Y divorciado. Y divorciado. Y divorciado para completo. Iba por faena. Y entonces, fue como para mí, fue como decir, este hombre como va a fijarse en mí. Me gustó también desde el primer día que lo vi, pero nunca pensé que pudiera haber algo ahí. Al día siguiente de ese encuentro fortuito del destino, pues yo le envié un WhatsApp a primera hora de la mañana. Porque conseguí su teléfono. Y le envié una puesta de sol que estaba viendo mientras trabajaba. Muy romántico. Y muy romántico. Y le dije, mira qué puesta de sol por la mañana o algo así. Tampoco me calenté mucho la cabeza, ¿eh? No, la verdad es que no. Era una manera de abrir un poco ahí a ver si podía yo meter ficha, ¿no? O sea... ¿Se me entiende? O sea... Abrir espacio. Claro, yo esa mañana no me esperaba recibir un WhatsApp del tío, de uno de mis mejores amigos, que encima era policía. Con el respeto que yo le tengo a la policía de siempre. Y pensé, ostras, pues a lo mejor hay tema aquí. Durante unos días, pues estuvimos ahí hablando por WhatsApp y demás, hasta que al final un día quedamos. Y bueno, la cosa parece ser que fue bien. Fueron bien, sí. Fueron bien. Las citas que teníamos, pues a lo mejor teníamos una cita a la semana, más o menos. Pero Blanca empezó a hablarme sobre una cosa con lo que yo no estaba nada familiarizado y que me sonaba un poco a chino. Y es que ella me empezó a plantear el tema de una relación liberal, una relación abierta. Claro. A esto hay que sumarle que yo, por aquel entonces, con mis 22 añitos, me quería ir a Australia a trabajar. Me quería ir a vivir allí porque quería viajar. Yo ya tenía muy claro que quería viajar en mi vida y ya lo tenía mirado todo. De hecho, me iba a ir con su sobrino a viajar a Australia. Y cuando lo conocí ya tenía prácticamente el curso comprado allí para poder quedarme. Estaba ahorrando. Entonces yo pensé, a ver, esto está muy bien, pero no va a durar mucho. Entonces, pues no me quiero comprometer. Claro, entonces yo estaba hecho un poco un cristo. Porque entre que me proponía una relación que yo no quería. Porque yo en una relación pues soy más tradicional y me gusta una relación de pareja más convencional. Y que pudiera ser que se fuera a Australia a trabajar, a vivir o a lo que sea. A ver, sinceramente, yo estaba un poco colado por ella. Entonces pensé, mira, si ella se va, pues que se vaya. Yo no le voy a presionar. Pero mientras esté aquí, pues oye, pues tampoco voy a echarle freno. Voy a disfrutar mientras esté ella aquí y ya está. Entonces pensé, no quiero presionarla a que tome ninguna decisión que por mí. Teníamos esa diferencia, ¿no? Que cada uno quería una cosa distinta. Yo, claro, todo fue como muy rápido. Yo tampoco sentía eso que tú sentías tan fuerte los primeros días. Me costó un poquito más, pero luego sí me enamoré mucho. Y al final decidí pues ponerlo de Australia, que todavía está por ahí en mi lista de cosas que hacer. Y decidí entonces hacer un voluntariado de un tiempo en Nicaragua. Y de esa manera suplir un poco esa necesidad que yo tenía de viajar. Y en ese momento yo dije... Ahí sí que abriste campo, como tú lo quieras decir. Sí, ahí se abrió el partido y yo vi que había minutos para jugar. Y a partir de ahí pues empezaron a pasar los días, los meses, hasta incluso los años. Fuimos evolucionando como pareja, cada vez nos queríamos más. Nos fuimos a vivir muy pronto y pronto yo sentí... Bueno, juntos sentimos que necesitábamos algo más grande que un piso. Necesitábamos estar más en contacto con la naturaleza. Así que alquilamos una casa en la montaña que nos costaba mucho dinero, mucho esfuerzo de mantener. Trabajábamos muchas horas, hacíamos horas extra incluso. Hay que decir que antes de que te conociera a ti, tú no eras tan amante de la montaña o no habías pateado tanto por la montaña. Entonces yo, digamos que le enseñé a Blanca a pasar noches en la montaña. En el sentido de hacer caminatas en las que se te hacía de noche. Íbamos con el frontal y cada fin de semana nos íbamos 8, 9, 10 horas a caminar por la montaña. Bueno, fue una época preciosa porque... Fue muy chula, porque yo además tenía mucho miedo a la oscuridad. Y me daba miedo quedarme a solas o incluso con él. Pero en la naturaleza oscura. Yo no sé que me pensaba que me iba a salir ahí un jabalí o algo. Ya ves tú que te puede salir en el monte. Pero poquito a poco él me fue quitando ese miedo y fui descubriendo el amor a las rutas de montaña. Ya tenía mucho amor por la naturaleza pero no lo había descubierto hasta entonces de esa manera. Entonces digamos que ahí también ganaste muchos puntos. ¿Qué pasó entonces? Acabamos viviendo una casa en la montaña. Es prácticamente el sueño de nuestra vida y de muchas parejas acabar viviendo en la montaña. Y durante un año, año y medio, estuvimos trabajando cada uno en su trabajo. Yo estaba trabajando de policía y bueno, pues era un trabajo en el que estaba a gusto. Tenía mis compañeros, buenos compañeros, un buen horario, estaba cómodo. Y ella empezó a trabajar de asesora comercial para la venta de pisos. Yo ahí hubo también una evolución mía personal en el que había sido autónoma. Me costó mucho ser autónoma porque trabajaba muchas horas pero ganaba muy poco. Bueno, la historia de todos los autónomos. Así que dije, voy a hacer algo muy diferente a lo que he hecho hasta ahora. Me puse asesora inmobiliaria. Empecé a cobrar más porque como va comisiones y todo pues... Bueno, que nos podíamos permitir unos lujos que hasta entonces no nos habían podido permitir. Y llegó un punto en el que gastábamos incluso innecesariamente en cosas que no nos acaban de hacer felices. De hecho, acuérdate, el día que fuimos hubo un día que nos dio por irnos a un spa. Porque claro, tanto que hablan de los spas por la tele y tal. Y dijimos, bueno, vamos a un spa y como ganamos una buena cantidad de dinero, pues dijimos, vamos a un buen spa y pasamos ahí el día y el día siguiente. Y Blanca y yo estábamos ahí en las burbujas y pensábamos... ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Si lo que nos gusta es lo que hay detrás de la pared de cristal. Lo que nos gusta es estar en la montaña, no estar aquí como una lagartija ahí estirados en las burbujas. Era como que estábamos tomando un camino que notábamos que era incongruente con nosotros. Que no nos sentíamos a gusto y felices. Yo llegaba un momento en el que yo veía el terreno de mi casa que no estaba mal, pero pensaba, pero es que yo cuando me voy a hacer rutas de montaña, lo tengo gratis, la montaña para mí. Y puedo pasar ahí horas y horas y hay montañas diferentes y me lo paso pipa cada vez que voy. ¿Y para qué quiero yo una casa tan grande si al final lo que me gusta no es estar en casa, es estar fuera? Yo me acuerdo que miraba el terreno que teníamos en la casa y pensaba, es grande, pero es que el mundo es mucho más grande y yo estoy pagando por un trocito muy muy pequeñito que hay en el mundo cuando puedo estar viajando por ahí por el mundo. Y de hecho cuando nos conocimos, si te acuerdas, hablábamos sobre... Malasia. Lo bueno que sería estar por ahí viajando con poco dinero, pero cuando empezamos a entrar en la dinámica de vivir en una casa en la montaña, de tener un buen trabajo y todo eso, pues es como que ese sueño se esfumó. Pero porque es muy fácil entrar en esa rueda de trabajo, tienes poco tiempo, el poco tiempo que tienes no lo dedicas a pensar qué puedes hacer con tu vida, sino que haces, pues esto, nos llevamos a spa... Como que el poco tiempo que tienes es muy reducido y lo tienes que aprovechar al máximo y entonces pues eso, nos gastábamos el dinero en cosas que no tenían sentido, pero nos entretenían. Pues yo ya estaba en una época en la que estaba muy harto y me sentía muy mal en mi trabajo y no por los compañeros ni por la labor que hacían sí, porque yo repito, yo estaba a gusto en mi trabajo, sino porque yo sentía que quería hacer algo diferente con mi vida y que era el momento. Yo sentía que ahora era joven, que estaba con una pareja a la que amaba y a la que sigo amando y que, no sé, el mundo está lleno de posibilidades y yo quería optar por la mía de verdad. Y entonces, buscando maneras, volviendo un poco a lo que planteamos al principio de nuestra relación, que era vivir viajando, me di cuenta que había una manera muy económica de viajar, que era viajar en bicicleta. Entonces descubrí al gran Vique Canine, ahora amigo nuestro, y claro, yo... Es como que vi la luz, dije, un momento, yo que se puede vivir viajando por 300 o 400 euros al mes con pocas pertenencias, de manera minimalista y viajando por ahí por el mundo. Ya me acuerdo que una noche que venía yo de trabajar muy tarde, llegué a las 9 de la noche, y me estaba esperando este señor con una libreta y en la libreta ponía ¿Quieres subir un plan que te va a cambiar la vida? y ponía dos casillitas, la de sí o la de no. Claro, imagínate que pone que no. Imagínate, bueno, me lo dije, venga va, seguro que es algo de, yo que sé, irnos a correr por ahí, porque por aquel entonces él hacía muchas carreras de montaña, y entonces me explicó esto de viajar en bici. Y yo al principio dije, mira, me encanta la idea, pero yo quiero hacerlo en furgoneta. Y él empezó, que no se puede en furgoneta, que es muy caro, o que imagínate luego para encontrar recambios, que no, claro, en bici, se le metió entre ceja y ceja lo de la bici, y yo al principio pensaba que eso no estaba hecho para mí, pues por el esfuerzo físico, él es deportista, pero yo no. Entonces, al principio le dije como que ya me lo pensaría, pero entonces hubo un día que además, fíjate la casualidad, que recogimos una chica polaca que se había quedado en el aeropuerto, le habían robado la mochila, y estaba la pobre llorando que no podía volver a casa, le dije, mira, vente a mi casa, pasas la noche allí, y yo mañana te traigo otra vez al aeropuerto. Total, que veníamos de llevar de nuevo a la chica polaca al aeropuerto, y justo de vuelta vemos a dos chicos que van viajando en bici y con un trailer lateral con una perrita. Y que se iban a Grecia. Se iban a Grecia. Que son... Se llaman Te doy mi llave. Te doy mi llave. Que están en Facebook. Y claro, nosotros íbamos con el coche y los paramos como si fuéramos unos locos, que los queríamos asaltar. Para, 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 para el coche. Y paramos el coche. Oye, 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 oye. ¿Y dónde vais? ¿Qué vais a hacer? Bueno, súper interesados, porque nos pillamos un poco, era como una señal del destino, ¿no? De decir, mira, es que están aquí, al lado de mi trabajo, pasando con bicicleta. Y bueno, ellos nos explicaron que estaban súper encantados, que les encantaba viajar en bicicleta, que era increíble, que les pasaban un montón de cosas. Y ahí fue como una señal que dijimos, wow. Sobre todo yo, porque tú ya estabas un poco convencido de hacerlo en bici, pero yo no, no tenía nada claro. Y fue cuando vi a esa chica con su perro, su trailer y todo, que se iban a Grecia, que entonces me parecía un mundo ir de Barcelona a Grecia. Y ahí dije, pues si esta mujer puede, yo también puedo, seguro. Con todo esto, ¿qué pasó? En esa época, mi padre empezó a enfermar. Tenía un cáncer, estaba en tratamiento desde hacía dos años. Y bueno, pues al final se hizo metástasis después de haberse curado. Mi padre ya era muy mayor y finalmente el cáncer se lo llevó por delante y falleció. Entonces, era la primera vez en mi vida de que un familiar muy cercano a mí, o un amigo, como lo quieras llamar, había fallecido delante mío. Y fue muy impactante para mí, porque fue la primera vez que vi que alguien a quien quería mucho, fallecía. Y me hizo replantear sobre lo corta que puede ser la vida en algunas ocasiones, ¿no? Y sobre lo importante que es hacer lo que sentimos que queremos hacer. Y lo importante que es encontrar la manera de ser felices. Aunque en otra época tú tomarás otro camino, como era nuestro caso, que habíamos optado por profesiones diferentes, lo importante que era, en este momento, tomar buenas decisiones. Pues esto era como la gota que colmaba el vaso, como una señal que decía, mira, haz lo que quieras hacer con tu vida. Pero hazlo ya. Pero hazlo ya, porque la vida pasa muy rápido. Y a partir de ahí, pues el paso, el gran paso era tomar la decisión. Cuando al final la tomamos por fin, pues ya lo de lo que venía era, pues el reto de decírselo a los jefes, que yo lo pasé fatal para decirlo a mi jefa, presentar en la carta de división, en la policía, que es como, ¿cómo puedes hacer eso?, que es una plaza fija de por vida. Acabo de ir a hablar con mi jefe, directo, el jefe de mi comisaría, para decirle que lo dejo, que dejo el trabajo. Y mucha gente también te decía, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Claro, nadie de nuestro entorno entendía lo que íbamos a hacer y además que dábamos la casa en la montaña. Hoy es uno de esos días que tienes una mezcla ahí entre incredulidad, porque no te crees muy bien lo que está pasando, fascinación de que vas a hacer algo diferente. Pero también un poquito de melancolía, no un poquito de pena, porque dejas algo que estabas bien, que era tu hogar hasta ahora. Vendíamos nuestro coche, vendíamos la ropa, todo, todo. O sea, decidimos ser totalmente congruentes con nuestra idea y deshacernos de todas las cosas que de verdad no nos fueran a ser útiles cuando estuviéramos por ahí viajando en bicicleta. Yo te digo que a día de hoy creo que fue un poco locura. De alguna manera sabíamos que teníamos que hacerlo así. A lo mejor a otra persona no le aconsejaría que hiciera un cambio tan brusco, que vendiera la casa, que vendiera el piso, ¿no? Pero es que en nuestro caso lo teníamos como muy claro y eso que todavía no habíamos probado a vivir viajando. Sin embargo, a partir de ahí, pues como que lo teníamos muy claro, vendimos, donamos nuestra ropa, pues no sé, como cinco o seis bolsas de ropa, las donamos. Y ahí empezó la gran aventura, pues de empezar a fraguar ahí el proyecto. A partir de ahí... A partir de ahí, pues empezamos a pensar en el día de la salida, empezamos a pensar cómo sería nuestra vida viviendo en ruta. Y a partir de ahí, pusimos fecha en nuestra salida, 23 de julio de 2017, empezamos nuestra vuelta al mundo nómada, empezamos a vivir en ruta. Y lo que pasa a continuación es esto. ¡Muchas gracias por ver el video! Perdona, ¿está ocupada la silla? Perdona, ¿está ocupado el asiento? Adelante. Gracias. ¿Qué quieres mucho tú por aquí? No, la verdad es que no. ¿Y entonces? Pues nada. Vamos a ver si pillo algo. ¿Algo de qué?